Diego Bossio, director de la ANSES, visitó Pehuajó, donde inauguró una nueva oficina de ANSES y junto al Intendente Pablo Zurro, firmó un convenio para sumar 250 lotes para familias procrear. Estos lotes serán destinados a familias de la ciudad a través de un sorteo público y transparente. Lo que hacemos es justamente darle un poquito de dignidad a las familias argentinas, teniendo la idea de que construir el sueño de la casa propia es rescatar la mejor tradición de los argentinos. Las familias, el trabajo, los valores que están detrás de la familia. Para obtener más información sobre las líneas de crédito de Procrear o inscribirte al sorteo de lotes en Pehuajó, ingresá en www.anses.gov.ar. ANSES. Con cada argentino. Siempre.